Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Estefanía Pérez y esto es Lo Más Visto en Redes. Los animales nos dan un claro mensaje a los seres humanos sobre el cuidado y protección del medio ambiente. Vean ustedes este video donde ellos, los animales, recogen la basura que nosotros tiramos. Un mensaje claro y contundente es el que nos entregan los animales. Nos invitan a conservar la naturaleza, a que limpiemos la basura que hemos tirado durante todos estos años por nuestro paso en la tierra. Es hora de ponernos una mano en el corazón y ayudar ahora que aún hay tiempo. El mensaje es simple, pues si ellos pueden hacerlo, ¿por qué nosotros no? Kobe Bryant, famoso básquetbolista, murió trágicamente en un accidente en su helicóptero privado. Esto ocurrió en Calabazas, California. La muerte de la leyenda de la NBA conmocionó al mundo. Él viajaba junto a su hija Gianna de 13 años y otras 7 personas. Bryant jugó durante 20 temporadas con Los Ángeles Lackers, fue 5 veces campeón de la NBA y está considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de la liga estadounidense. En el corazón tanto de los aficionados y de los no aficionados quedará este hombre, quien es considerado una leyenda de la NBA. Cada año en Nepal celebran un festival que le dan las gracias a los perros por su lealtad y por su amistad. Se le conoce con el nombre de Kukur Tihar o Kukur Puja, adoración de perros. Y es un festival de luces que cada año celebran millones de personas en India, Nepal y otros lugares. Concretamente en Nepal, hay un día durante la celebración que está dedicada a todos los perros, se llama Kukur Tihar. Se agradece a nuestros leales compañeros de cuatro patas que siempre están junto a nosotros. ¡Qué hermoso festival! Vean ustedes ahora el eucalipto arcoiris, el árbol multicolor que es considerado el más lindo del mundo, debido a su belleza única. Crece en Filipinas, Indonesia y Pupúa, Nueva Guinea, midiendo hasta 75 metros e impactando por su colorido encanto. Para muchos es el árbol más hermoso del planeta, esas imágenes lo comprueban. La extraña magia que experimenta este arbolito tiene que ver con su corteza y el aire. Pasa que su piel va cambiando de color o mudándose, mejor dicho, al hacer contacto con las partículas contenidas en el aire. Algunos dicen que durante las lluvias su color resulta espectacular. A diferencia de sus parientes, este en particular no emite olores particulares, pero su gracia radica en la belleza visual. Su tronco toma colores muy atractivos y al estar generalmente en bosques nativos, forman un paisaje simplemente extraordinario. Eso es todo por hoy, nos vemos mañana. Que tengan todos una feliz noche. Chao, chao. 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 Chao.